Música H20 Esto era, ahora lo recuerdo Estaba aquí dentro ¿Te acuerdas? Una, dos y tres Mirad, está como nueva H20 No, está rota No Hola, hola chicas y chicos Yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos He cojido yo la cámara porque he visto H4 que está muy triste Algo le pasa, está como ahí chicos Sentado el solo, cabizbajo No sabe que, no sé No sé si preguntarle que le pase Pero está muy triste Chicos Ahora sí he cogido la cámara Para ver si entre todos podemos animarle Y que nos cuente que le pasa Porque es que no me ha dicho que le pasa Voy a preguntarle, mirad Chicos, está ahí Os lo voy a enseñar Mirad ¿Veis? Vamos a preguntarle Mirad, aquí tenemos un río Laura ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás ahí triste y solo? ¿Qué te pasa? Mira ¿Qué pasa? Sí, has sacado tu máscara Sí, he sacado mi máscara ¿Y te pones triste? Eso es una buena noticia A ver Es que desde ahí no se aprecia Pero mira Laura Parece que la máscara está intacta, ¿verdad? Exacto Está perfecta De hecho la guardamos para que estuviera intacta Pues mira Laura No sé lo que ha pasado, pero Mira, está rota Pero bueno, ¿qué le ha pasado? No lo sé Laura ¿Qué te pasa tu máscara? ¿Quién ha podido romperla? Fíjate Tu máscara se ha roto Se ha roto totalmente Ostras Y cuando está rota ya no vale Ya sabes que una vez rota Pierde sus poderes Pierde todo Vale chicos, ya entiendo Por qué H4 estaba tan triste Esto es algo muy fuerte H4 Laura ¿Y ahora qué vas a hacer sin tu máscara? Ya has perdido todo tu patrimonio ¿Sabes lo que pasa? Que lo que pensábamos era Sacar las máscaras para acabar con los payasos y los zombies Que están siendo muy pesados y vienen todos los días Entonces con esto lo que queríamos conseguir junto con H20 Es derrotarlos a todos de una vez por todas Ya sabes que con esta máscara conseguíamos convertirnos en H4 Silver Y en H4 Gold Pero claro, si la primera máscara está rota Ya no me puedo convertir Ay Dios mío, H4 Pobre H4 ¿Y ahora qué vas a hacer? Pero vamos a ver, espérate Vamos a intentar no ponernos tan tristes Vamos a intentar estar bien H4 Esa máscara ¿Qué? Se podrá arreglar de alguna forma, ¿no? Laura Esto no tiene arreglo Hasta donde yo sé No hay ninguna manera de arreglarlo Que yo sepa Vamos a ver Siempre me han dicho que cuando se te rompe una máscara Tienes que empezar de cero Y encontrar una nueva máscara Y ir evolucionándola Laura ¿Sabes lo que me costó evolucionar esta máscara? Me costó años y años Vamos a ver, H4 Ahora Es que no sé Laura, voy a tener que empezar desde el nivel cero Otra vez Con lo que me costó llegar al nivel 200 y sobrepasarlo Dios santo Ay Dios, H4 A ver Vamos a intentar Buscar una solución Porque alguna tiene que haber Y más siendo hackers, H4 Tiene que haber alguna solución para que tu máscara se arregle Pero por cierto Una pregunta ¿Qué? ¿Quién le ha hecho eso a la máscara? No tengo ni idea, Laura La máscara la tenía yo escondida En un sitio donde nadie la puede encontrar ¿Entonces? A ver si la ha encontrado alguien y la ha roto O espérate Ha podido ser que la máscara De estar tanto tiempo sin uso No Se ha destrozado ¿Y ella sola se va a romper? Se ha quebrado Claro, puede ser Mira, mira, mira Llega el... ¡Se va a romper la nariz! Se está rompiendo cada vez más Me da pena, Laura Vamos a ver, H4 No puedes estar con tu máscara rota Porque para cualquier situación Una máscara es muy importante Claro Entonces hay que buscar una forma De intentar hacer que esto se arregle Tiene que haber alguna Laura, ¿qué pasa? Luke, ¿sabes alguna forma? Luke, ven rápido ¿Hay alguna forma de arreglar esto? Mira Aquí, aquí, Luke No, pero aquí Luke, mira Creo que dice que no Laura, Luke no sabe ni cómo arreglar una máscara Es un perro hacker Pero él nunca ha tenido máscara Mira Toma Luke, ven Mira ¿Qué crees de esto? Pero huele Mira, aquí, aquí ¿Qué piensas? Huele, huele, huele A ver ¿Tú qué dices? ¿Se puede arreglar o no? H4 no va a soluciones Y es que yo no lo entiendo Es alita cuila que se va a hablar el idioma perro Laura ¿Tiene que haber alguna manera de arreglarla? ¿Tú crees? H4 sí Vamos a ver Yo creo Eso no lo puedes dejar así No tienes que ponerte triste, H4 Yo creo que eso de alguna manera A lo mejor O una manera más rudimentaria O alguna manera especial A ver, Laura Si es verdad Hay que tener en cuenta Que en todos estos años Han evolucionado mucho Las escuelas hackers Así que puede haber Nuevos poderes Que nosotros no conocemos aún Espérate Pero antes de todo Ven aquí conmigo Porque Luke está asomándose mucho Ahí, esa zona H4 ¿Qué pasa, Luke? ¿Hola? ¿Quién hay ahí? ¡Luke! ¿Qué pasa, Luke? ¡Luke, sal de ahí! Pero bueno ¿Qué haces ahí metido? ¿Quién hay ahí, H4? No pides que Luke Siempre está vigilando Y ha podido haber algo ahí También hay que decirlo, chicos Están viniendo zombies Payasos De todo ¿Qué ocurre? Que queremos acabar De una vez por todas Con todos Pero chicos Sin mi máscara No puedo Exactamente hay que arreglarlo, chicos Luke lo deja de detectar ¿Veis? Está como muy atento Mirándolo todo Es porque hay alguien por aquí cerca Laura ¡Mira! ¡El detector! ¡Lo han roto! ¡Luke, Luke! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Luke? Se ha enfadado Porque ha visto el detector roto Todo se ha enfadado ¿Qué? Tenemos que hablar con H20 Corre, vamos H20 necesita Venid, chicos Hay que arreglar eso H4, H4 Ya sé Hay que buscarle En su trastero En su cobertizo En su cobertizo Lleva varios días Ahí dentro En el cobertizo Haciendo no sé el qué La verdad Espérate ¿Podría haber en el cobertizo Alguna herramienta Para arreglar mi máscara? Vamos a mirar Porque H20 seguro Que tiene que estar ahí dentro Corre, vamos a mirar H20 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 Eh, mira Ha sacado sus palos de golf Esto es muy raro Los tenía en la parte más profunda Del cobertizo Mira ¡Míralo! Son sus palos especiales de golf Este es un número ¿Cuál? No sé ni qué El número 6 Yo no sé esto ni para qué vale Es como para el minigol Es verdad Es pequeño Mira Qué guay H4 Bueno Mira a ver si está ahí dentro Extraño que H20 haya sacado de aquí ¿Eh? Laura ¿No ves esto demasiado? ¿Ordenado? ¿Bobasteo? Mira H4 Esto está diferente Espérate Laura H20 es un genio Ha conseguido sacar Toda la porquería de aquí Y lo ha ordenado Que parece ahora mismo Laura Podríamos aquí hacer baile Pero antes había muchos muebles ahí Claro ¿Recuerdas que antes no nos podíamos ni mover por aquí prácticamente? Pues ahora mira ¿Puedo poner aquí? Laura Podríamos hacer carreras a 100 metros liso Mira Es increíble Laura Lo que ha conseguido H20 Aquí En este trastero Es ¿Sabes lo que? H4 Aquí pones tú la Wii Y puedes jugar al Jazz Day Claro Ha puesto hasta un espejo Yo creo que H20 va a trasladarse aquí a vivir ¿No te está ahí? Se ha por Claro ¿Aquí? Se ha trasladado Porque mira lo que ha hecho aquí Va a montar una casa Mira Ha montado aquí una mesa de trabajo para él Aquí va a poner su nevera Claro Lo tiene todo súper bien colocado Ostras Que vaya H4 Mira Y un poco de todo Laura Pues ahora tenemos que aprovechar para buscar alguna herramienta para arreglar mi máscara Mira Ahora lo que sí Está la parte Ay Dios mío Está destrozada Ahora lo que sí H4 tiene todo como súper a mano Mira Aquí están todas las herramientas Atentos Mira esto Mira por ejemplo esto ¿Serviría para algo? No Porque esto corta Laura Laura si es que es verdad Que estas herramientas Son especiales Y las tiene muy bien seleccionadas todas Mira Tiene ahí una caja Otra caja aquí Claro Aquí arriba tiene más Laura tiene por todos los sitios Mira No sé ni por dónde empezar Una lima Una lima Para limar a lo mejor Si limamos esto Y después lo pegamos con pegamento Y después lo pegamos con pegamento Ay Laura Yo creo que sí Que lo que hay que hacer es eso Mira Limarlo un poco Y después se pegan Mira veis Ahora la superficie se ha puesto un poquito más rugosa Y ahora por detrás Y ahora por detrás Cogemos Y le echamos pegamento Por aquí ¿Dónde está el pegamento? Laura hay que buscarlo Pegamento Pegamento y medio Es que tiene muchos Mira Mira los tiene todos aquí Que ordenados H20 Dios mío A ver yo a lo mejor diría Coge algún pegamento Mira a ver Tienes que buscar Pegamento de máscara hacker Pegamento y medio Pegamento y medio de máscara hacker Venga a ver si hay algo A ver Este no Este ¿Todo eso son pegamentos Laura? Este sí De máscara ese es ¿De máscara? Corre Prepáralo ahí Pero es que también hay otro de máscara aquí No sé cuál A lo mejor este es de máscara normal Y este es de máscara plateada No sé Quién sabe Me lo acabo de inventar Pero si fuera así Este huele mejor Pero por el olor Lo vas a echar Laura Yo lo sé Pero así Mira Ten cuidado No eches sin saber A ver No Laura Que si te caes Te puedes traer las manos pegadas Para siempre Ay que miedo chicos Mira lo he abierto Lo he abierto Venga prepárate Voy a hacer la prueba Vale veis Ya que me hizo Si si eso pega mucho Ten cuidado No lo toques Es importante chicos No tocar esto con el dedo Porque se te puede haber pegado Venga Laura Échale ahí un poco Venga A la de tres Una Dos Y tres Muy buenas chicos Y otra vez estamos En un nuevo vídeo Bueno chicos Pues aquí estamos Intentando arreglar la máscara Si la máscara hacker Ya viste lo que ocurrió En el último episodio Estamos con Laurita Le intentamos echar Le intentamos echar el pegamento Antimáscara Bueno en este caso Sería el pegamento Para máscaras Para arreglar máscaras Pero no funcionó chicos Hubo una explosión muy grande Y lo que ocurrió Es que no ocurrió nada Así de claro No yo os iba a decir Que me ocurría algo No 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 Una explosión No era una explosión dolorosa Sino que chicos Era una especie como de Resplandor blanco ¿Y qué ocurrió? Pues que Laurita Se quedó un poco la pobre Como atontada Se ha tenido que ir la pobre ¿A dónde está Sarita? Por cierto Sarai Laurita mejor dicho Hola hola chicos y chicas Yo soy Sarai Y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos Laurita se ha ido Triste Porque no he podido conseguir Arreglar la máscara de H4 Y ahora soy yo La que con sus herramientas Hackers Va a arreglar El problema que habéis tenido H4 Es que habéis utilizado una cola Que no es especial Para máscaras hackers Pues es lo que creíamos Nosotros lo habíamos leído mal entonces Pues no sé si es que a lo mejor Esa cola estaba en un recipiente Que no correspondía al suyo A ver ¿Cómo está la máscara Para que lo vean los chicos? La máscara está totalmente Rota ¿Veis? Está quebrada por el medio A ver por el otro lado ¿Cómo se ve? Y aquí tiene un bocado también Está destrozada ¿Pero qué ha pasado Sarai? Si yo la había guardado muy bien En un sitio donde nadie la podía ver ¿Cómo le ha podido pasar esto a la máscara? Es que no lo entiendo tía No lo entiendo Mira Ay qué pena Es que me da cosa de verla H4 Como te se enteren en el ministerio hacker Te van a penalizar Por no cuidar de tus cosas Es verdad Pero por eso Sarai ¿Quién crees que ha podido hacer esto? Porque la máscara sola No se ha podido romper ¿Verdad? ¿Crees que ha sido Alguno de los payasos cuando vino? ¿Que quiso rompertela Para que no te puedas volver A convertir en hacker nunca más? Dios mío Puede ser Pero Sarai ¿Quién le ha dicho a los hackers Donde yo tenía la máscara escondida? ¿Pero dónde la tenías? Por los payasos ¿Aquí? No, aquí no Esto no es Sarai Esto es una caja de la Deep Web Por cierto Que esto ya te contaré Mira las cosas que hay aquí dentro Madre mía Esto son cosas de la Deep Web Todo Pero esto me gusta a mí Esto es para el frío Sarai ¿No sabes para qué valía eso? No Es que Se lo voy a decir a los chicos Chicos Nosotros pedimos muchas cosas De la Deep Web Siempre ¿Por qué? Porque nos hace falta Muy peligrosas Pero si nosotros las compramos Y las probamos Podemos enterarnos Cómo los payasos Van funcionando Y van trabajando ¿Para qué sirve esto? ¿Para el frío? Esto que tiene Sarai Claro Esto es para las orejas Que es para calentártelas Realmente Su función no es calentarte las orejas La función de lo que lleva Sarita En la cabeza puesto Es Ya lo habéis visto vosotros chicos En otros episodios Es para ir Espérate Chicos Antes de decirlo El que lo acierte Lo dio un corazón Venga Vamos a darle like Para leer los comentarios El que lo acierte Lo dio un corazón ¿Para qué sirven Estas orejeras? Yo solo he dicho Para el oído No En nuestro episodio En nuestro episodio Lo hemos utilizado Chicos La de tres Vamos a dar like Y leo los comentarios Vaya que lo acierta Una Dos Y tres Like Bien chicos Dicho esto Id escribiendo Pero ya lo voy a decir Así que Venga Sarai ¿Para qué? Estas orejeras Sí Que en principio sirven Para calentar las orejas Son bonitas además Porque son de mi color favorito Las utilizábamos Sí, sí Es tu color Claro que sí Son rosas Por eso las pedimos así Además que creo que fuiste tú La que dijiste que la quería rosa Hombre yo soy siempre de rosa Y de hecho pedimos dos Pedimos ¿Ves? Las de Laurita y las mías Pero a mí me gustaban unas negras Que las tengo dentro de la casa escondida Por cierto Las tengo que encontrar Porque me gustan Bueno A lo que íbamos ¿Sabéis para lo que sirven chicos? Estas orejeras sirven Para cuando vayamos Al bosque del olvido Consigamos pasar inadvertidos Y dirán los chicos ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre en el bosque del olvido? Chicos Pues si no lo has visto En el anterior episodio Que lo tenemos El bosque del olvido Es un bosque que hay ahí detrás Bueno un poquito más lejos Donde habita Una bruja mala Maligna Y es una bruja Que cuando se pone a cantar Si tú Escuchas el sonido De la canción La melodía Se te empieza A olvidar todo La bruja del olvido Claro Y de esa manera En el bosque del olvido Exactamente En el bosque del olvido Y de esa manera Es como atrapa A todos los niños Se le olvidaron Se le olvidaron cosas Menos mal que después Claro Menos mal que ellos Como tienen la energía De los likes Dimos un pedazo de like Y volvimos a recordar todo Y ellos mismos No lo dijeron Pero es que hay que tener mucho cuidado Así que chicos No veáis ese vídeo Es peligroso Podríais olvidar cosas Creo que deberías de borrarlo De YouTube Debería de borrarlo Es verdad chicos No veáis por nada del mundo El vídeo De la bruja Del bosque del olvido Nunca entréis ahí Venga Con H4 Que voy a Voy a arreglarte esto Saray ¿Qué haces? Estoy arreglándote la máscara ¿La máscara? Pues no ves Saray Vamos a ver Una cosa tengo yo entendida ¿Qué? Lo que me dijo Lo que estoy hablando con Laurita Es que no me puedo sacar Una máscara nueva ¿No? Porque tendría que empezar De cero todos los niveles ¿No? Claro H4 Tú tienes que utilizar tu máscara Esto hay que repararlo como sea Es verdad Saray Pero tan fácil ¿Crees tú que es para preparar? ¿Tú sabes reparar máscaras? Yo sí ¿Sí? Claro ¿Cuando has reparado una máscara? El curso de reparación de máscaras Hacker Espérate ¿Me estás diciendo que tú fuiste La que le reparaste la máscara H7? Hombre pues claro A mi marido ¿Sí? Sí Fuiste tú Yo me creía que había sido un elfo O un enano de esto De la forja Sí yo H4 Yo fui a la clase especial Reparación de máscaras Y puedo reparar cualquier máscara Rota Ay que guay Pues venga repárame la mía Déjame Dios mío chicos Vale Tenemos aquí a una reparadora de máscaras Y no lo sabíamos Sarita Reparó la máscara H7 Reparó la máscara de H15 También La máscara naranja Chicos Ella la reparó Yo pensaba que era Espérate Sarita Entonces Puede hacer cosas increíbles Esta niña Ha subido demasiados niveles Esta chica Es increíble Saray Necesito Esa máscara chicos Es que increíble las cosas Que puede llegar a hacer Sarita Bueno Sarita ¿Cuánto tiempo te tirará? ¿Varios días? No H4 Está ya casi lista ¿Cómo? Déjame un momento ¿Cómo que está casi lista? Necesito Necesito una última herramienta Es que ahora necesito utilizar el poder hacker ¿Qué vas a hacer? Cuidado No mires ahora Vale chicos Cuidado ahora Cuidado porque va a salir una especie de destello Chicos Muy importante Puede que salpique cuerpo extraño H4 Bueno pues entonces chicos Lo que vamos a hacer es una cosa Vosotros como no tenéis ningún peligro Porque estáis ahí Voy a enfocar para que veáis Yo mientras me voy a tapar los ojos ¿Vale? Venga Id mirando vosotros Y me decís lo que veis ¿Vale? Venga Uy ¿Qué ha sido? Ha sido un stand-door Saray H4 Eso pasa cuando ya está lista ¿Cuando está arreglada? Sí ¿Al 100%? Sí A ver vamos a ver La tengo lista H4 Cuidado que quema ¿Que quema? Sí Mira ven A ver espérate Vamos a ver A ver A ver Estás listo para ver tu máscara reparada H4 Claro Venga Ahora yo estoy ansioso Chicos ¿Queréis verla? Sí Pues esta sorpresa Es para ti H4 Una máscara totalmente reparada Y nueva para usar O sea que es interno de la máscara Pero Saray está como nueva H4 en la raja ha quedado totalmente pegada Se la había quedado perfecta ¿Saben lo único que falta que hagamos ahora? ¿El qué? Que me la pruebe Que me la coloque Colócate la H4 yo creo que sí Creo que es el momento De volver a ver H4 con la máscara Chicos Es el momento H4 Pero es que ahí no se ve muy bien Chicos Vamos a probarla Aquí Que no se vea ¿Aquí? Ahí estás genial H4 Vamos H4 Vamos a ver chicos Después De años y años Sin ponerme La máscara La principal Ya sabes Saray Nos la vamos a poner Yo H20 También tenemos que llamar H7 ¿Para qué? Para combatir a los zombies Y a los payasos Y acabar con todos De una vez por todas Porque estamos hartos Los zombies Se creen que somos idiotas Saray Ay yo sé Y los payasos igual Se cree que no tenemos fuerza ¿Por qué? Porque nunca me pongo la máscara Ni yo tampoco chicos Pero nos la vamos a volver a poner Tú también Saray La tuya la tienes escondida en casa ¿verdad? Tengo en casa bajo Va buen recaudo H4 Te la tienes que traer Tenemos que unirnos todos Tenemos que llamar A los tres magníficos Para que también nos ayude Ya recuerdas ¿no? Claro que sí Super Yuppy Hader Se llamaba uno Todos El otro ¿Cómo era el otro? H2 Super Veloz H2 Super Veloz H1 Super Yuppy Hader Sí, sí Había bueno Chicos si os acordáis De todos los nombres De los antiguos hackers Que nos ayudaban De los hackers Los tres magníficos chicos Tenéis que decirlo en comentarios Bueno Saray Me la pongo Venga H4 Saray tengo un poco de nervios Por ver como reacciona mi máscara Al estar tanto tiempo sin ponérmela H4 es no solo eso Es que ahora mismo Vas a estrenar en casi una máscara El bocado no he podido repararlo del todo ¿ves? Porque no tenía la otra parte Esto es lo de menos Esto es lo de menos Saray Lo importante es esto Que ya no tiene aquí nada roto Exacto chicos Bueno pues voy Saray A la de tres ¿Qué me la pongo? Una Dos Y tres H4 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 que te está pasando No me oí Te estás cegado por la luz La máscara me está haciendo daño ¿Qué? H4 quítatela Quítatela No puedo ¿Qué está pasando? Es como me intentas decir algo Estoy viendo cosas muy raras ¿Qué ves? Estoy viendo muchos payasos ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Es como si estuviera en contra mía ¿Qué te pasa máscara? Hasta cuando quítatela Te la quito yo No puedo Es imposible Mira Está muy duro Espérate Saray se me ocurre algo ¿Qué? Chicos por favor Me duele Necesitamos un pedazo de like A lo mejor con los like lo arreglamos Claro Chicos vamos a dar a la de tres Todos like Una Dos Y tres Like No sé qué pasa Rápido Ven Rápido Chicos pero qué pasa ¿Qué es lo que ha ocurrido? No entiendo nada ¿Cómo te ves con la máscara? Si te queda muy bien No sé qué problema hay Es que me está haciendo como Cada vez se me está Se me está volviendo cada vez mejor Saray ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Llevaba tanto tiempo Sin ponerme la máscara Sí Que lo que necesitaba era De acomodármela O sea La máscara es como los caballos Cuando tú tienes un caballo Lo tienes que ir Acostumbrando Domando Esa es la palabra Pues la máscara estaba sin domar H4 A lo mejor A lo mejor es que has comido también Mucho zurrón Porque ha empezado ya la Navidad Y la máscara te queda un poco pequeña No puede ser Saray Ya no me duele Parece que Se ha ajustado a tu cara Sí perfectamente Pero ¿sabes por qué? Por los like de los chicos Gracias a los like Parece que la energía me ha entrado Y ha rebalzado la máscara Y me ha hecho La he hecho Porque como lo sabes La máscara tiene vida propia Es verdad H4 Yo lo noto al tocarla Yo también Te queda muy bien Esa verdad Es que me queda perfecta Chicos ¿Os gusta como me queda mi cara? ¿Con la máscara? Claro que sí H4 Saray Todos los chicos Te conocieron con máscara Claro Ahora están escribiendo comentarios De tipo H4 Quédate con la máscara Más días Nos gusta Chicos ¿Qué preferís? ¿Que me quite la máscara O que me la deje Para todas estas misiones? Que se la deje O por lo menos me la quito para dormir Que es un poco incómoda Recuerdo todos esos momentos Cuando tenía que acostarme Que me ponía así de lado Y me la clavaba aquí Eso sí que lo puedo entender H4 para dormir Sí Pero es que es muy divertido Ir con H4 al McDonald's Al centro comercial Porque la gente se queda mirando En plan ¿Quién es ese? Con esta máscara Es guay chicos Es divertido ¿Cielo? ¿Algo le pasa a Luke? ¿Luke qué pasa? ¿Qué? Ah no Era solo que quiere jugar a la pelota El pesado H4 Mira quién es Yo quiero que él entienda Que tú tienes una máscara hacker H4 Luke mira Mira mi máscara Mira mi máscara Luke aquí Parece que no Que lo único que quiere es la pelota Luke quiere la pelota Solo Tiene Toma Ay Dios mío A este perro le da igual que seas hacker o no H4 Estoy empezando a notar La energía de la máscara ¿Sabes lo que significa? ¿Qué? Dios mío Ahora Estoy preparado para luchar Contra cualquier payaso Y cualquier zombie Un momento ¿Recuerdas que los zombies venían por aquí? Sí Sarai No sé lo que ha pasado Pero el detector zombie ha desaparecido Mira Habrán sido los zombies que lo han destruido Los malditos payasos Vamos a acercarnos Pero si H4 Si estaba aquí ayer Que yo le vi Eso miro yo ¿Quién lo ha quitado? Estaba justo aquí puesto Sarai Han sido los malditos payasos Que se están riendo de nosotros Y los zombies H4 ¿Tú sabes lo que significa? ¿Qué? Que tienes que quedarte aquí Haciendo guardia H4 Por si intentan colarse Espérate Una cosa que acabo de ver ¿Has visto? Parece que se está nublando Están Ya sabéis que los zombies y los payasos Saben llamar Saben modificar el tiempo Y lo que están haciendo Es hacer que llueva Larga Sarai Corre vámonos Se está lloviendo ¿Qué haces? Es el momento chicos ¿Veis todas esas nubes que hay allí? Estos son los zombies que vienen Cuando forman todas estas nubes Vienen hacia aquí ¿Qué pasa Sarai? Mira Esto es donde estaba el detector Mira Pero se lo han llevado Se lo han llevado Tenemos que llamar a H20 Corre Que lo repare ahora mismo Corre Vamos Vamos ¿Dónde está H20? Ni idea Corre Búscalo Rápido Rápido No podemos estar sin el detector Corre Tenemos que arreglarlo Muy peligroso H20 creo que está en la casa H20 haciendo de lo comer Rápido No Ya ha preparado todo ¿Qué es esto? La comida Es comida de H20 Esto que son flanes Laura Flanes Hackers Sí Además están recién hechos Mira cómo se mueven Uy es verdad ¿Y por qué los pone aquí? Para que se enfríen Para que se mueven los zombies Mira Mira H4 que a lo mejor es para darle de comer a los zombies Corre Vamos a preguntarle Que está dentro de la casa Rápido 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 ¿Cómo está? H20 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 ¿Qué? ¿Estabas preparando algo de comer? Sí, estaba preparando una carne en salsa para los espaguetis ¡Oh, qué rica! Sí H4 Me ha salido muy buena Déjame que lo pruebe No lo pruebes todavía Sí, sí, sí Porque lo tengo que calentar un poco La voy a probar chicos Vale, pruébalo Se dan muy bien las comidas ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena! ¿Está buena? Ha salido delicioso Buena no Está más que buena H4 ¿Y los flanes que hay ahí fuera? ¿Nos los podemos comer? ¡No, come no! ¡Se está enfriando! ¡Por aquí! Los hemos visto H20, pero... Este de aquí No son para vosotros ¿Qué no? Son para... ¡Puente para allá! ¿Por qué no son para nosotros? Son para los zombies Le he echado unos potingues Para que tengan diarrea ¡Oh, oh, oh, oh! H4, están envenenados Te lo dije Envenenados no Por libre para... Para que le estén cada día Tienen echado Una sustancia especial Para zombies Este es de chocolate blanco ¿Cuál, este? Y el doctor de turrón ¡Qué bueno! Pero H4 ¿Ves cómo H20 Lo tenía todo pensado? El que ha quitado El detector de zombies Ha sido él Para que los zombies puedan pasar Y comerse Sus flanes envenenados Entonces ¿El detector de zombies ¿Quién lo ha quitado? Lo he quitado para que pasen ¡Ha sido él! Te lo he dicho H4 H20, pues no sé si te ha dado cuenta ¿Qué? Pero mírame ¿No has visto algo raro? ¿No me notas algo raro? ¿No te has dado cuenta? Se ha cortado el pelo ¡No me ha dado cuenta que llevas máscara! Ahora sí se ha dado cuenta ¡Uy, que bien! ¡Llevo máscara otra vez! ¡Quieres igual que yo! Claro Solo falta Sarita Sarita Tienes que recuperar tu máscara Tengo que recuperarla Pero es que está en mi casa, chicos En custodia de H7 Y es imposible que ahora mismo la pueda traer Pero en el próximo capítulo La voy a traer a H4 Se la tienes que pedir importantísimo Os la voy a traer, chicos Y la vais a ver Mi máscara Hacker Y tenéis que decirme si me queda bien o no Si preferís verme con coleta O con el pelo suelto Con el pelo suelto A ver, Saray Yo te digo una cosa Tengo varias fotos De cómo te quedaría la máscara Hacker Siendo mujer Porque yo sé que a ti La máscara Hacker Esta es una máscara Hacker, chicos Pero más bien Parece una máscara de hombre Porque tengo bigote Bueno, pues hay otro modelo Que se te puede aplicar a la tuya Y queda como una mujer ¿Queréis verlo, chicos? Pues mira, a la de tres lo voy a enseñar ahí Para que me digáis cómo queda Venga, a la de tres os lo enseño Uno, dos y té H4, qué guay Tiene pestañas Sí Y un gorro muy guapo Sí, sí Y los pelos Has visto como pelos blancos Está súper guay Podrían ser tus pelos Pero en blanco Pues tu color Te ha gustado, ¿verdad, Sarai? Chicos, si os gusta Decidlo en comentarios Pues Sarai, lo que vamos a hacer Es arreglarte esa máscara Para que tú la tengas igual Como la de H20 ¿Ves? La de H20, chicos Mirad cómo es Para que veáis cada máscara Como es Mira, H20 La de H20 es blanca entera ¿Veis, chicos? La mía es como flete ¿Pero por qué? Porque me la ha arreglado Sarita H20 ¿No sabes que Sarita Es una experta Arregladora de máscaras? O reparadora en este caso Reparadora Ella hace máscaras Sí, sí Ella las hace Pues chicos La de Sarita va a estar todavía más guay Y Sarai Tenemos que conseguirle otra máscara a Laurita ¿No? Antes de nada Tenemos que coger ¿Qué? No hay que coger nada Hay que coger los polanes Y acercarlos allí Para que los zombies los traen No se acercan ningún plan Vamos ¿A dónde, Sarai? Cuidado que se los lleva H20 Cogedle la piropa Que le ha caído ahí ¿Qué pasa? Ahí tiene que haber algo ¿Qué pasa, Luke? Mira, está buscando a alguien Sarai, a lo mejor es un payaso O un zombie que se ha metido ahí ¿Qué hay, Luke? Mira, 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 Luke ¿Qué pasa? Corre, corre, corre ¿Qué? Ay, ¿qué se ha metido? A ver qué escucha A lo mejor es un zombie A ver, un momento Siguiente Por ahí Se escucha un zombie detrás ¿Cómo se ha pedido a meter aquí debajo? Mira, Luke A ver si se ha metido Luke Cuidado, cogelo Que no se meta Que a Luke se lo come ¿Te puede morder? Agárralo Sarai, ¿cómo puede ser Que haya un zombie adentro? Mira, a ver lo que lo escucho otra vez Atención Sarai Se ha metido un zombie ahí debajo Del sillón H4, hay que dejar a Luke Porque le podría morder Y convertirlo en perro zombie Sarai, corre Vamos a la casa brujinda Chicos Los zombies Están entrando en casa Sin previo aviso No nos están diciendo nada Tenemos que trazar un plan, Sarai Ahora es cuando tenemos que actuar Necesito que vayas a tu casa ahora mismo Y te traigas tu máscara Tenemos que luchar contra los bombis Y dile a H7 si está en alguna misión Que la deje y se venga con nosotros De acuerdo Tenemos a los bombis dentro de casa Mira, Luke está muerto Luke está muerto de miedo Luke, ¿qué pasa? Luke, ¿qué te pasa? ¿Dónde está? Espera, Sarai Escucha Luke está muerto de miedo 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 Luke está muerto de miedo